¡Suscríbete! ¡Tiene que pasar con nosotros, todos aquí! ¡Ey! ¡Ey! Si hacen las aventuras, ¡pacemos nosotros! ¡Qué es eso! ¡Es el mío de la Peña! 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 ¡Aquí es el mío de la Peña! ¡Si hacen las aventuras, ¡pacemos nosotros! ¡Es el mío de la Peña! ¡Qué vergogna! ¡Es un Geta usted! ¡Es un Geta! ¡Es un Geta! ¡Tiene que pelear! ¡Es plancho! ¡Diga! ¡Eso no está bien! ¿Qué pasa con los de bandera? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Venga! ¡No, señor! ¡Ya está bien! ¡Está bien defensado! ¡Qué de verdad! ¿Qué es eso que se ve vosotros? ¡Esta es justicia de la calle! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Posa la mascarilla, si te lo pongo! ¡Posa la mascarilla! ¡Sí que pongo aquí! ¡No pasa nada! ¡No lo pongo! ¡Esta es la democracia! ¡No pasa nada! ¡Por qué son de la bandera espanyola! ¡Son de la bandera espanyola! ¡Som muy peligrosos! ¡Qué broma! ¡Esta es la migliación! ¡Esta es la migliación! ¡No lo sé! ¡Venga, vengan a mi! ¡No lo explique a mi! ¡No lo explique a mi! ¡Eee! 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 ¡Qué es esa es la máxima! ¡Qué pasó la doctrina! ¡Eee! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga! Accede a todo lo contenido multimedia las 24 horas del día siete días a la semana los 365 días del año síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube en tf noticias estamos comprometidos con la información